Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Día Deportiva. El día de hoy estamos a día viernes, 6 de septiembre del 2024, esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones y poniendo el día primeramente en manos de Dios, que es el, bueno, el que nos hace estar aquí día tras día y el que nos da la oportunidad de estar con salud. El día de ayer por aquí no estuvimos trayendo contenido porque habían muy pocos partidos y realmente preferimos pasar, ¿no? Y bueno, nada, el día de hoy ya venimos con toda la información, así que estén muy atentos. Ayer en nuestros planes VIP, bueno, nada, pintaba ser una noche espectacular. Habíamos indicado al equipo de Minnesota a ganar en 5 innings, estuvieron ganando cómodamente, también estuvimos indicando el equipo de Philadelphia a ganar en 5 innings, también estuvieron ganando cómodamente. Solamente nos faltaba el equipo de San Diego para tener otro día invictos y nada, íbamos ganando todo el partido 3 por 0 y luego, bueno, nada, a mala gestión de un manager que no sabe cuándo preparará su bullpen, que no sabe cuándo un lanzador viene mal y que no sabe cuándo poner fin a la salida de un lanzador. Terminamos perdiendo luego de dos saos con un gran slam. Nada, nos dejaron en el campo terriblemente. Primera falla que tenemos en este mes y bueno, nada, se nos acaba la racha luego de nueve directas consecutivas por un error del manager. Esas cosas realmente se nos escapan de las manos, pero bueno, lo que no se nos escapa de las manos es seguir trayendo información positiva y seguir trayendo información de calidad. El día de hoy venimos con todo y venimos por la venganza. Escríbenos al número que estás viendo en pantalla, el más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. Si quieres ingresar al grupo, recuerda que tenemos promociones disponibles, así que no te lo puedes perder. Escríbenos para que entres y ganes con nosotros. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy, un partido donde hay que dar poca explicación. El equipo de Filadelfia está dominando por completo al equipo de Miami como era de esperarse. El día de hoy traen a Zach Wheeler, nada más y nada menos. Este tiene 3, 6, 6, con 2, 6, 3 de efectividad y 0, 98 de WIP. Se va a enfrentar a Eduard Cabrera, quien tiene 3, 6, con 5, 33 de efectividad y 1, 47 en su WIP. Partido que en teoría el equipo de Filadelfia se ve bastante superior al equipo de Miami. El día de hoy están un poquito caros, están unos 240, mi recomendación. Hay dos opciones realmente para este encuentro. Lo pueden jugar run line el partido completo dando la carrera y media o lo pueden jugar run line en 5 inning dando solamente media carrera, que creo que es lo más indicado realmente. Zach Wheeler debería dominar al equipo de Miami y creemos que Filadelfia debería de pasar ganando el quinto inning. Así que nuestro primer favorito del día de hoy va a ser el equipo de Filadelfia, menos 0.5 en 5 innings. Pasamos así con nuestro segundo partido del día de hoy. Un partidazo realmente. Los dos equipos que están peleando por la división, aunque Kansas City se ha alejado un poco porque ha perdido varios partidos de manera consecutiva. El día de hoy se enfrentan a Minnesota, quien trae a Sebi Matthews. Este tiene 1 y 2, con 7.41 de efectividad en tan solo 17 innings lanzados. Le ha ido muy mal. Se va a enfrentar a Cole Ragans el día de hoy. Este tiene 10 y 9, con 3.46 de efectividad y 1.16 de whip. Este al contrario, le ha ido bastante bien. Ha perdido varios partidos, pero sigue manteniendo su buena efectividad. El día de hoy creemos que Kansas City tiene todo para ganar este partido. Juegan de locales, llevan un mejor lanzador, tienen que ganar partidos porque se están descuidando y aún quedan partidos. Podrían quedar fuera del Wild Card si siguen perdiendo tantos juegos de manera consecutiva. Así que nos vamos a quedar con el equipo de Kansas City a ganar el día de hoy como local y va a ser nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro último favorito del día de hoy, el equipo de Detroit visitando al equipo de Oakland. Cuando ven la foto, ya se tienen que imaginar lo que vamos a indicar por aquí. El día de hoy, por Detroit, Tarik es Cuba, con 16 y 4, y 2.51 de efectividad. 0.93 de Wip. El Seiyong oficialmente está lanzando bastante bien. Se va a enfrentar a Mitch Spencer. Este tiene 7'9 con 4.54 de efectividad y 1.35 de Wip. ¿Qué decir de Tarik es Cuba, que cada vez que tiene una apertura prácticamente amaniata a cualquier equipo, hace una salida de calidad? Pocas veces le suelen hacer daño a este lanzador y cuando lanza el equipo de Detroit lo apoya muchísimo. El día de hoy nos gusta el equipo de Detroit a ganar en 5 innings y va a ser nuestro tercer favorito del día. Confiamos en que Tarik Esquival nos esté dando 5 innings de calidad como lo hace siempre, así que no nos vamos a desviar. Nos quedamos con Detroit a ganar en 5 y va a ser nuestro tercer y último favorito del día de hoy. Les recuerdo que el día de hoy hay dinámica escondida, es nuestra apuesta más segura del día, así que no se pierdan el directo escondido. Llegamos así al final de este video, como siempre agradeciéndoles a todos por invertir su tiempo en este contenido. Recuerden que si quieren apoyar el canal pueden dejar su me gusta, compartir el video con sus amigos y dejar su comentario, por supuesto. También recuerden que si quieren ingresar a cualquiera de nuestros planes VIP tienen el número de contacto en pantalla para unirse, para comunicarse con nosotros y para ingresar a cualquiera de nuestros grupos. Recuerda el número más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 y sin más nada que decir, un saludo para todos y nos vemos mañana por este canal.